Buenas, hoy soy Boss, también conocido como la Morsa Cruel, y vamos a enfermar. Seguimos en 7 Days Today y en Red Mesa, las instalaciones secretas que encontramos el otro día. Y llevo todo el santo día, bueno, el otro vídeo, diciendo que no tenía para curarme, pero se ve que estoy tonto del culo, porque tenemos analgésicos. El problema es que yo los analgésicos normalmente no los tengo en mente porque son un recuerdo difícil de otras alfas, que era que te tomabas un analgésico y acababas con el agua hecho una mierda, o sea, te quedabas seco y a lo mejor no tenías nada para beber y te jodía vivo. Te hacía más mal que bien a veces. Vale, pues estamos medio preparados, tenemos 7 cohetes, yo creo que deberíamos poder hacerlo. Lo primero que me gustaría hacer es investigar un poquito más las otras zonas, saber por ejemplo cómo se entra ahí. Esto también voy a mirarlo ahora. Y ya intentaremos ir a por el artista ese que está ahí arriba. Mira, una mochila. Increíble. Estoy maravillado. Pero, mira, tan maravillado que me voy a cargar la mochila. Ahí va. Y esto también. Vale. ¿Algo más? No parece que haya nada más. Vale. Pues nada, el lío. Por cierto, voy a bajar un momento ahí abajo, a ver qué hay. Mira. Hola. Me queda esto aquí para dejar unas cuantas cosillas, toda la mierda que llevemos encima. Pues me voy a comer otro analgésico. Así que solo tengo que beber. Sí. No estamos muy bien de agua, ¿no? Vale. Ya está. Pues menos mal que teníamos analgésicos. La cuestión es, tenemos más. Porque a lo mejor lo necesitamos. Uno. ¡Uf! De lujo. Vamos a ver qué hay aquí. Y luego... Hombre, mira quién está ahí. Sí, la pared... Ha sido la pared. Ha sido la pared la que te ha metido la leche. No yo. Todo lo que se oye por ahí. Hombre. Ah, no. ¿Esto es un túnel? Ah, no. Es una pared. Vale. Ups. Vale. Yo creo que... Bueno, ahí hemos estado. Aquí seguramente también hay dentro. No sé si llevará a algún sitio. Tío, esto sería interesante quitarlo por si llega a algún sitio. Pero de momento no lo vamos a hacer. De narices suena eso, tío. Venga. Vamos a dejar toda esta mierda. Y vamos otra vez a entrar para el otro. Era por aquí, ¿no? No, no. ¿Qué coño? Era por aquí. Vamos a ver. No veas. Vale. Todo esto ya estaba. Ahora. Vale. Vamos a ir para acá. Suena por aquí, ¿no? La mochila en descomposición. Muy interesante. Esto es... Esto es... Sí, ahí es donde se ha caído el nota ese. Con tranquilidad, ¿eh? Madre mía, ¿cómo está esto? Esto... En ese lado ya hemos estado nosotros. Sí, hay cadáveres ahí. Vale. No, nada. Increíble. Vamos, Spadden. Te he oído. Te he oído o no. Te he visto el brazo. ¿Qué coño? Sí que duras tú. Vale, pues nada. Joder, macho. Vaya loot que tenéis, ¿eh? Sois unas máquinas. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Vale, aquí me voy a dar. Lanternita. Papel. Qué bien. Esto seguramente ya... Ya lo tengo, como siempre. Madre mía, cuánta mierda. Pero mierda, mierda. Vale. Dime, por favor, que no eres un... Lo eres. Lo eres. Sí que lo eres. Lo eres. ¡No! ¡No! Me piso un cadáver. Joder, 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 joder. Venga, va. Esto se puede hacer. Se puede. Venga, venga, venga. Ahí está. Venga, por mí. Muy bien. Muy bien. Hostia, hostia, hostia. Madre mía, qué nervioso me he puesto. Es que odio a los ferales, tío. Los odio. Venga, ¿qué más hay por aquí? Tú. Toma. Esa muere rápido. ¿Por qué tú no? Otra que ha muerto rápido. Venga. Venga. ¡Qué asco de ferales! Increíble. Qué luz tan grande. Esto supongo que la vi. Está abierta. Soy un crack. Hola. 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 Vale, no hay nadie. C'está la mierda. ¿Qué por aquí? ¿Ya empezamos? Madre mía. Es enorme. Sinceramente, ni de coña me esperaba que fuera tan grande Red Mesa. Yo nunca había estado. Y esto. También la tengo. Joder. Bien, eso está bien. Ahí no es donde se había caído el pavo ese. Aguárdame eso. Sí, eso quiero comer. Sí, ahí es donde se había caído. Otra cosa es donde esté. Lol. No había aquí un tío de esos. Parece que no. Yo creo que aquí había un tío. Este es el agujero oeste. No sé. Bueno. Esto ya está todo listo. Hombre. Otra caja de visión nocturna. Bueno. Vendremos a por esto en su momento. Y a su debido tiempo. Vale. Vamos a hacer aquí más. Sí. Por... Eh, ¿qué es esto? Esto no lo había visto. Básicamente será lo mismo, ¿no? Hombre. Gracias. Cosas escondidas, eh. Cosas escondidas. Como lo sabéis. O sea, se llevó por aquí. Mira, la habitación. Ahí no hemos estado. Y aquí no parece que haya nada más. Así que voy a... Venir aquí. Ahí debajo hay algo. Otra sala. Una sala. Ahí va. Me cago en sus trepas. Me cago en sus trepas. Qué susto, tío. Dos ferales. Qué bien. ¿Están subiendo? Espero que no. Por mí os podéis quedar ahí abajo de momento. Ya están pegando leches. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Uf! A ver. Vamos a ver si podemos hacer algo. A ver, señor. Tengo un misil para usted. Pero que moras. ¡Lol! ¡Hostia, hostia! Esto es la hostia, eh. El misil. Este es la leche. Me cago en sus trepas. Hostia, la leche que me ha pegado. Madre mía, la que me ha soltado. Me ha infectado y todo de la leche. Bueno. Venga, va. Me ha infectado del guantazo que me ha pegado. ¡Uy! Vaya, la leche me ha soltado. ¿Dónde ha acabado? Sí, pues hay como tres ferales por ahí dando por culo. Me ha quitado como... 80 de vida o así. Oye, a ver, creo que están ahí abajo. Sí, están todos ahí abajo. ¿O no? Dios mío, mira cómo están depixelados. Qué pena no tener el rifle. Bueno, lo del policía ha sido... Ha sido la hostia. No me esperaba... No me esperaba, pero para nada que acabase así ese tío. De una leche. Hostia, me da miedo bajar. ¿Qué pasa? Creo que voy a esperar a que me cure. Y ahora nos vemos. Vale, me he ido curando un poquito ya. Vamos a intentar explicarle a este de qué va la cosa. Vale, un tirito. No me jodas, no te me quedes ahí, tío. Me cago en su... Qué cabrón. Perfecto. Bueno. ¿Ese es el que más solta la hostia? Creo que sí. Darle el dado. Es que el guantazo que me ha pegado ha sido inmenso. En mi vida me habían pegado una leche así, creo yo. Vamos a ir por aquí. Dime, por favor, que no es otro feral. Dime, por favor, que no. Que aquí no puedo correr, tú. ¿Es un feral? Es un feral. Salta, salta. Salta. Salta y ven para abajo. No, no, no. Para abajo, para abajo. Tira, tira para abajo. Ah, ahí está. Gracias. Me lo has puesto más fácil. Muchas gracias. Se supone que el poli estaba en la sala de abajo, ¿no? Hostia, tío. Es que esto es enorme, ¿eh? Ahí he estado yo. ¿Ahí estaría el poli? Creo que sí. Bueno, esto es enorme, enorme. ¡Hostia! Venga, ven. Salta. Salta, pequeña langosta. Tira para abajo. ¡Hasta luego! ¡Lol! Claro, coño. Ese ruidito eran las paticas del cabrón este. Sí, pues ahora mismo esos de ahí abajo está petado, ¿eh? Está petadísimo. Vamos a seguir. No está yendo mal esto, en realidad. Digamos. Pero la verdad es que voy bastante acojonado. Acojonadísimo. Gafas y mierdas varias. Bueno, vamos para arriba. Con cuidado que es posible que haya incluso otro. ¿Esto será la torre esa que está ahí arriba? Porque si es la torre lo habríamos visto ya, creo que todo o casi todo. Solo faltaría matar al... ¿Cómo se llama? El iluminado ese. El irradiado. Daría yo también iluminado. Esto lo vamos a ver. Despedazar. Vamos a ver. Sigo yendo muy cerca también patitas. Y podría ser perfectamente que también hubiera uno aquí. Cosa que no me apetece, pero nada. Coño. Qué sonidito, ¿no? Mira. Mierda. Que no se entere. Que no se entere. Toma leche. Hombre. Gracias. Agachadito siempre. Me cago en su madre. Mira que sabía que había... Joder, tío. Pues nada. Muchas gracias. Estoy pensando... Que tampoco será tan difícil cascar aquí un poco de esto, ¿no? Bueno, voy a romperlo. A veces tengo la sensación de que estoy jugando otro juego y nunca me acuerdo que se puede romper todo. Ya ves tú lo fácil que era entrar aquí. Pegarle cuatro picos ahí. Esto sí que va a ser más complicado. Que no sé tampoco lo que hay. Nos vemos ahora, ¿eh? Bueno, he encontrado un filón. Y... Quita, hombre. No flipes. A ver. Receptor de metaleta. Bueno, voy a ponerme a romper esto, ¿vale? Y ahora nos vemos. Vale, ya hemos roto estas cosas. Esto de arriba también. Y vamos a ver qué hay aquí. Vale, no parece que haya nadie. Nada. Caja de municiones. Vamos. 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 ¿Cómo es esto? Partes de metralleta. Es increíble. Por c... Esto siempre viene bien. Esto, por ejemplo, se puede... Reventar. Sí. No es una cosa que debería llevarme ahora, la verdad, pero... Es que estamos en el culo del mundo, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué hay en las cajas. Partes de revólver, rifle de caza... Escapital de bancante... No son cosas muy fantásticas. ¡Hombre! Un arco compuesto. Esto habrá que probarlo. A ver qué tal está. No, es que tenga un nivel muy bueno. Vea. Ahora mismo prefiero mil veces en mi ballesta. Flipa. ¡Dule! Está guapo, ¿eh? Hostia. Creía que no le iba a dar. Pero creo que la ballesta es mucho mejor. Vale. Vamos a ir a cargarnos a los pavos esto, ¿no? Voy a dejar esto en las cajas. Y vamos a ir a por los artistas. Tío, sigo yendo por todas partes, con verdad. Entonces, ¿sabes la cantidad de viajes que tendremos que hacer para llevarnos todo lo que hay aquí? Pues ya ves. Esto también lo voy a dejar. Vale. Debería llevarme el rifle, creo yo. Aunque solo tengo esto. Y el rifle. Aquí estás. Vamos que tenga muchas balas. Vamos a ver. Ah, tengo cinco balas ya en el rifle. Bueno, a lo mejor me sirve. Venga. Hostia, son las ocho y veinte. ¿Cómo coño me cargo yo a los tisos que están ahí abajo? No, por aquí no era. En realidad, no es buena idea que yo baje. No, por aquí no era. ¿Por dónde? Vale, ya estamos aquí. A ver qué podemos hacer. No veo a nadie. Oh, mira si hay alguien. Mira si hay alguien. Tiro para adelante, que te voy a explicar una cosa. Ups. Ahí está, ya se han mosqueado todos. Ven aquí. No me vais tanto. No me vais tanto. Toma, tira. Dos balitas que me quedan. Se las voy a prestar a esto. Toma. Ahí está. Vale, nos queda solo la pipa. No, tío. No os mováis así, hombre. Hostia, es verdad. Y tiene que haber un feral también, ¿no? El caso es que lo oigo aquí al lado, tío. No me apetece, pero nada bajar. Pero nada. He visto la piña que me ha soltado a uno normal. Imagínate el feral. Me pone a caldo. Mira, 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 mira. Madre mía, se está petado. ¿Sabes qué te digo? Que os vais a ir a la mierda. Pero no por mí. Por este. Sí, sí, sí. Quedaos ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis muerto todos? Pobres hombres. Venga, muérete ya. ¿Está muerto? Queda alguien pegando, pero... Y que sabía que no está muerto. Tío. Ahí está. Bueno, ferales muertos. La cuestión es quién está pegando leches aún. Ahí no he estado. Ahí no he estado. Así que me falta... Algo por ver. Que creo que estará aquí, en algunas salas. ¿De dónde ha sido todo? Coño, si eso es un feral. Se me acaban de spanear en la cara. Se me han spawneado en la cara. Sí. Cómo mola. Y estoy sangrando. Estoy sangrando. Qué bien. Se me han spaneado en la cara. Y para eso estoy yo... Dos horas ahí limpiando esto. Qué fuerte, tío. Vamos a ver si podemos curarnos. No veas. Me ha echado los dos. Venga. Por culo. Es increíble, tío. Se pasan tres pueblos. Han spawneado rapidísimo. No llevo tantísimo tiempo aquí como para que esté estoy así. Y se hace de noche. Me cago en todo. Pues estoy... Algo acojonado. Si no me equivoco, también había un feral. Joder, qué susto, tío. Claro, y ahora todo lo que hay aquí ya corre. Todo. Míralo. ¿Sabes qué te digo? Que a mí no me tocan más las narices. Vale. Hostia, el cohete es magia. Magia, pero vamos. A un nivel que no me esperaba, ¿eh? Vamos a ir por aquí. ¿Qué me queda de cohetes? Cuatro. Perfecto. Perfecto porque no pienso dejar que me la vuelvan a liar. Aquí va a morir hasta el apuntador. Mira este. ¿En serio me das...? O sea que por matar a un cabrón de estos me dais esa mierda, ¿no? Impresionante. Vale, por aquí ya había estado. ¿Qué más? Aquí. Ahí eso da el parking. Aquí. Hay un sitio que no sé dónde narices se entra. Es eso. Eso de ahí. ¿Cómo se entra ahí? ¿O ya he estado yo ahí? ¿Cómo narices se entra ahí? Yo creo que está ya casi todo muerto por aquí. En cuanto tal podemos irnos. Vamos, que yo sepa si... ¿Hay alguien por aquí? Yo creo que no. Vamos a ver qué nos dan. O sea, y casi todo lo que había aquí son ferales. Mirad la basura que me están dando. Vaya tela. Si no llega a ser por los cohetes, yo creo que... Nanai, ¿eh? Pero Nanai. Bueno, este es el último sitio que creo que nos queda. Esta. Coño, esta. ¿Me estás vacilando o qué? Eh, ahí. A ver, es la siguiente. Ahí está. Creo que aquí... O si he estado. Yo diría que no he estado. Y eso es un feral. ¿Es ese de ahí abajo? Pues colega, lo siento, pero... Me habéis hinchado ya las narices. Dios, esto es que gloria bendita, ¿eh? Me encanta. Vale. Aunque eso me dice que... Que yo sepa no he estado ahí. Madre mía. Hay cosas más ricas y más buenas. Vamos a ver. Con cuidado esta vez, por favor. O sea, me ponen un feral... Al lado de esto. O sea... Tócate las narices. Sí, aquí no habíamos estado. A la mierda. Venga. A ver si me metéis también un feral aquí. Vale. Wow. Increíble. Vamos a ponernos así a gachaicos. Mira, 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 mira. ¿Qué te ha pasado? Ah, que estás viva. Y eres un feral. Me parece... Venga, tírate. Muy bien. Qué campeona que eres. Dios, está... Hay mucho feral aquí, ¿no? Ahí está. Déjame la cabecita. Eres un feral bastante malucho, ¿no? O sea... Muy pocos tiros, ¿no? Para... Comida. Increíble. Eres el feral de los ferales, ¿eh? Mira. Ahora que lo pienso, nos quedaba otro. Es un poli. El tío se ha levantado un segundo antes de que fuera a disparar. Me acabo de quedar muy loco, ¿eh? Y recuerdo que aún queda otro feral por ahí. O sea, otro policía por ahí arriba. Creo que sí. Comida para perros. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí... Ah, aquí es donde ya he estado. Es aquí donde he entrado y he visto un... 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 Esto durmiendo. Sí, sí, sí. Era ese. Era ese, tío. Pues... Tenemos visto ya todo el lugar. A ver, a ver aquí. Se recasa. ¿Esto qué es? Oye, empecé. Si estás leyendo esta nota, no te extrañarás saber que te estamos evaluando. Tengo la prueba perfecta para alguien tan papanatas como tú. Gracias. Hazlo y puede que te dejemos unirte. Jake, más loco que nunca. Mata algunas arañas zombie. Increíble. Vamos a ir dejando algunas cosas por aquí. Y ya las iremos recogiendo cuando... No, esto me lo quedo. A ver. Uh, eso estaba bien. Vale, que yo sepa... Ya tenemos listo... Red Mesa. Bueno, a ver. Se podría venir y llevarte todo esto. O sea, con la llave inglesa. Pero... Es lo que hay. Ah, que me dan tiempo para matar a las arañas zombie. Interesante. Bueno, testas. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Ha sido... Yo lo he pasado mal. Coño, a mí me estoy hasta infectado. Yo seguramente voy a pasar aquí la noche recogiendo de las cajas y subiéndolo todo arriba. Lo dejaremos allí y con el tiempo iremos viniendo, cogiendo cosas. Siempre, claro, fuera de cámara. No voy a hacer que traguéis toda esa mierda. Y bueno, ya sabéis. He jugado un poquito cada día y hasta la próxima. ¡Ale! 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 Gracias.